Abri, 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 bajeta. Yo he sido el primero en llegar, perdón, el primero en encarar, y la menina, con voz bien gruesa, me ha respondido, porque yo le preguntaba, ¿con quién anda usted, señora? ¿Señora? Y yo me respondí, ¿con quién anda usted? Se da vuelta, se miró, me quedo callado yo, se ha puesto así, justo en medio, en medio de la puerta del cementerio, de la parte de atrás, levanta la mirada, y empieza así, camina así yo, de frente mío, y se me venía, y se me venía, en un momento la tiro a la hoja que tenía ella, una rama, y empiezo a caminar por el camino de tierra, paso lo siguiente, ahí atrás del cementerio, no sé si sabían ustedes, pero habían muerto, no sé si uno o dos chicos, son los hijos de ella, y ella los va a buscar. ¿24? ¿24 de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta? Ahí se va a mirar para allá. Es que no es ese el tema, boludo, es lo que ha pasado cuando ella se ha agachado, alrededor de ella ha caído arena, alrededor de ella, sin que haya movimiento, sin nada, ha caído arena, y empezó a abrir ruido, y grito, cuidado, los changos, pero como, tropelan salido, ¿no? Todavía no pueden volver, te han caído, miedo, yo estaba en la entrada del cementerio. Ella dice que, no sé qué será que ha sido, porque dice que no se le veía la cara a la señora, dice que tenía una venda, una, que también tapó los ojos, ¿ve todo eso? Como que esos españoles que usan voz, que te ponen el cogote ahí, bueno, así, esos españoles que tienen los ojos, ella dice que corría, y la señora caminaba y corría, y como si fuera que ella la conocía bien el camino, dice, porque no se atrompeza o nada, dice, y le echaba un correo, dice, y no, dice que estaba, dice que la señora se arrodillaba, había visto que en la foto sale, que está arrodillada, bueno, en ese momento, dice que la señora gritaba, y dice que de adentro del cementerio se escuchó un grito, así, había visto, un grito, digamos, y dice, cuando los chavos salgo a correr, dice, porque haciendo el grito, y había arena, en un multico de arena, bueno, la arena se desparramó, como si fuera que ocurra un viento, y se desparramó la arena. Ya, 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 ya. abrim, 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 paqueta